¿A ver, escuchando el nombre? ¡No! A ver, más fuerte, a ver, es que... Fuerte. A ver, ¿cuál es tu nombre de vos de tres? Uno, doce. ¡Mateo! ¡Muy bien! ¡Vamos para Mateo! ¡Qué alegría! Conocer a nuestra tercera concursante. A ver, ¿cuál es tu nombre de vos de tres? ¡Uno, doce! ¡Uno, doce! ¡Mateo! 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 ¡Ya vea! ¡Mateo! ¡Dijese que te pico bien! ¡Muy bien! ¡Acaa! ¡Mateo! Vamos a ver, jueves, es el siguiente momento, ¿eh? Está trayendo por ahí las cosas para jugar. Pero ya te voy a pedir un lado. En la mitad de conmigo ya perdieron. ¡Me dejamos de ver! ¿Ya? Así que empezamos en sus máncaras ¿Listos? ¡Listos! 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 Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, once, ten, por favor, once, nada más. A ver, vamos a ver, la canasta de Mateo es el único valor. A ver, vamos a preparar, hecho. ¿Qué número es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Oh, el número perfecto! A ver, número uno. A ver, con el último, a la última, a la última. Mateo, Mateo, Mateo. Mateo, va a ganar un, diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Uy! ¡Hay un empate! ¡Muy bien! Hay un empate entre Claudia y Mateo. Hay que hacer un desempate. Tenemos que hacer un desempate entre los varones y las mujeres. A ver, ¿quiénes van a ganar? ¿Las niñas o los niños? ¡Las niñas! A ver, acá viene un pasito para Mateo. A ver, a ver, a ver, chicos. A ver, y traten, sí, traten. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Las niñas? A ver, es que está haciendo nada más. ¿Quiénes van a ganar? ¿Los niños o las niñas? ¡Los niñas! A ver, ¿cómo están abajo de las niñas? ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¿Los niños! ¿Los niños han venido bien? ¡Los niños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!